Perfumerías Avenida y Esparcity Live Girona han conseguido la sexta victoria de la temporada ante dos rivales, Quesos El Pastor y Campus Promete, que se han mantenido en el encuentro hasta los últimos minutos. Sexta jornada de la Liga Femenina Endesa en la que Embutidos Pajar y El Ben Vibre ha sumado su primera victoria de la temporada y en la que ha destacado el enorme triunfo en la prórroga del Valencia Basket ante un gran Lointec Guernica. Victoria que deja un hueco de dos partidos entre los líderes y el pelotón de perseguidores, entre los que también está el brillante Cadillaseu y el sorprendente Clarinos Tenerife. Carramimbre Valladolid, del Teco Guipuzcoa y Chocolate Estrapa Valencia forman el tridente de líderes de la Léboro después de una jornada en la que la fanión Almanza ha conseguido su primera e histórica victoria en una cancha mítica como el polideportivo Pumarín. El HLA Alicante también ha ejercido como uno de los grandes protagonistas de la jornada con un gran juego de ataque en el que los treinta tantos de valoración de John Parr ayudaron a tumbar a un exigente urense baloncesto. Mientras, en Valencia, Simas Hasaitis firmaba un triple sobre la bocina con el que Chocolate Estrapa conseguía un nuevo triunfo, al igual que el Carramimbre Valladolid frente al Leche Río Brogán. Tras la cuarta jornada, el Lima-Horta Barcelona se queda como único equipo invicto del Grupo B tras la derrota de los ex Construcción Ardoí en la pista del SPAR Gran Canaria. Otros dos equipos catalanes, el Snaz San Adrià y el Barça CBS, siguen al líder en la clasificación. En el Grupo A, el Celta Zorca y el Ibai Zabal se mantienen invictos. Las gallegas sufrieron en Navia para derrotar al Añare Rioja, mientras que las vascas tampoco lo tuvieron fácil para derrotar al Cortegada. En la conferencia este, el Vázquez Girona ha sumado su séptimo triunfo consecutivo de la temporada. Victoria con la que abre brecha al frente de la tabla, tras las derrotas del Real Murcia y el CB Prat. De este modo, el conjunto catalán iguala la renta, con la que el Juaristi domina desde hace un par de semanas la conferencia oeste, en la que el conjunto vasco se mantiene intratable, a pesar de un igualitario Cantabria y un Tizona, que siguen sumando a domicilio.